Hola amigos de VideoUSB, bienvenidos nuevamente a su canal. Este día vamos a estar conociendo el río Sapo y aquí comenzamos el vídeo. El río Sapo es un corto río de El Salvador de aproximadamente 20 kilómetros de longitud. Ubicado en el departamento de Morazán, es un afluente del río Torola y forma parte de la cuenca del río Lempa. La profundidad del río Sapo es de 1 a 2 metros. Es uno de los ríos más limpios con aguas cristalinas. El origen del nombre del río Sapo se debe a que posee 5 especies de anfibios, 3 de ranas y 2 de sapos. Asimismo, el origen de su nombre se debe a una planta llamada Hierba del Sapo, la cual es pequeña de aproximadamente 20 centímetros y produce una flor blanca. El río Sapo forma parte del municipio de Arambala, en el norte del departamento de Morazán. Sus tradiciones son las fiestas patronales celebradas del 22 al 23 de enero en honor al niño dios, del 23 al 24 de agosto en honor a San Bartolomé. Las artesanías más conocidas en el municipio son la jarcia, la floristería, la confitería, la herrería, los bordados y la creación del jabón de aceituno. La gastronomía del municipio son los dulces de panela, frijoles con res, sopa de gallina india, de pinol, yuca, ayote en miel y las tortas de pescado. Entre la fauna, las especies de mamíferos más observadas son los pumas, las nutrias, los coyotes, los venados, los reptiles, los peces y los anfibios. Gracias por llegar al final del video, espero que comentes, que dejes tu opinión en los comentarios, que nos dejes tu like y suscribas si no estás suscrito. En una próxima ocasión te estaremos contando una historia de este lugar, está muy interesante y espero que no te pierdas este video, así que suscríbete si aún no estás suscrito para que no te pierdas todos estos videos geniales que se vienen. Bendiciones a todos, nos vemos hasta pronto, bye bye.